... ...más de 100 años, aunque según la tradición cuentan que esto ya venía un poco anterior, a que llegara a este instituto un profesor que venía de Mahón, de Menorca, era catedrático de física y química y catedrático de ingeniería técnica agrícola industrial y venía a trabajar a este, que era el único instituto que había en Canarias, a darle la asignatura de ingeniería técnica agrícola e industrial. Don Diego Jiménez de Cineros Yerba. Entonces ocurren una serie de cosas, es decir, los alumnos, sus alumnos, los alumnos mayores, porque eran personas mayores que ustedes, querían cumplir con una tradición que parece que ya venían practicando, que era hacer este recorrido hasta San Diego, que estaba un kilómetro y medio más o menos de aquí, unos 15 minutos caminando, y colaborar con las personas del lugar para sacar al santo en procesión. Ahí había una pequeña romería, había gente que traía el ganado. De hecho, esta pequeña romería, esta actividad, fue anterior a la romería de San Benito. Para que ustedes vean si tenía importancia. Lo que pasa es que al final, el paso de los años, van perdiéndose esas tradiciones y yo creo que es algo que no debemos perder. Sepan, lo bueno que deben sacar del día de hoy es, primero, que aquí, en este centro, un grupo de alumnos y alumnas también, ¿por qué no?, pusieron en práctica un hecho que se extendió por toda Canaria. Hoy, ayer, también algunos alumnos se fugaban, pero como dice la frase, día de San Diego, fuga general, el día de San Diego es hoy. Así lo decía doña María Rosa Alonso, que estuvo aquí en una alumna, que además vivió aquella época, de 1921 a 1927, como alumna de este instituto. Y ellas ponían práctica, pues, esta actividad, tal día como hoy. Pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que, en este instituto, ahí ven Instituto de Canarias, porque era lo único que había, vamos a dar gracias a San Diego, al santo que dio nombre a este lugar y a su fiesta, el 13 de noviembre. Y el instituto, que yo creo que nos tiene que decir algo. El instituto yo creo que nos tiene que decir algo. Sí, sí, sí. Ah, vale, pues está hablando el instituto. Algo que tuvo lugar aquí mismo, hace 100 años, porque este instituto, el único que existía, aquí venían a estudiar desde todos los, todas las islas. Aquí hubo monjes agustinos desde 1506. Por eso se le conoce también como Convento de San Agustín. Vale, pues eso, que estamos de enhorabuena. Hoy nos felicitamos todos y, ¿por qué no? Nos damos un fuertísimo aplauso. Porque somos herederos y continuadores de esta historia de buenas costumbres, de tradición y seguro que cuando termine esta jornada van a saber de verdad qué es la fuga de San Diego, por qué se originó y quiénes fueron sus personajes principales. Sí, y que recuerden todo esto cada vez que pasen ante mi fachada y que les cuenten a estas personas esta bonita historia. De aquí salieron ilustres personas de la cultura, las ciencias, gente de gran importancia a nivel internacional. Me atrevería a decir que muchas de esas personas, con cierta edad que veo, también pudieron estudiar entre estas paredes. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues, muchas cosas. Primero, nos gustaría que la vicedirectora, Dolo, que debe estar por aquí cerca, les dirija unas palabras, así de rapidito. Dolo, vente para acá. Yo te dejo el micro, les habla. Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. La verdad es que me llena de alegría que estén todos aquí hoy y que podamos recordar esta tradición tan bonita de nuestro centro. Yo soy de la Orotava, recuerdo el día de la fuga con mucho cariño, porque incluso en el Instituto de la Orotava nos fugábamos en aquella época. Pero me parece muy lindo estudiar en el mismo centro donde se ha originado esta tradición y que seamos capaces de conocer no solo el aspecto un poco lúdico, sino también su historia, ¿vale? Cómo se originó, por qué es importante preservarla y, bueno, pues, que podamos disfrutar todos de un día de convivencia. Así que le tengo que agradecer a Julián, que realmente sin él esto no sería posible. Y el equipo que trae, ¿no?, de todos los actores y todo el alumnado que va a colaborar también con el evento. Y a todos ustedes por estar aquí, por tener un comportamiento hoy que sé que van a hacer que el Instituto se sienta orgulloso y orgulloso de ustedes. ¿Vale? Ven, gracias. Y bueno, pues, el Instituto yo creo que sigue. ¡Eh! ¡Basta ya! Aquí se viene a estudiar, a trabajar, no a perder el tiempo hablando y tonteando. Al menos eso es lo que he escuchado en estos más de 500 años de historia. Primero, a los monjes. Luego, a los profesores de este instituto. Me quedo con una frase que dice lo siguiente. Un profesor le decía a los alumnos, El que no atiende, no entiende. El que no entiende, no aprende. Y el que no aprende, suspende. Pues, pues eso. Vamos a poner todos los sentidos y vamos a ver cómo se originó nuestra fuga de San Diego. El Orgión La Paz, una entidad que tenemos histórica también, con más de 106 años ya, que está muy cerquita de aquí, nos trae con el grupo de teatro, algunos de los miembros de este grupo de teatro en el que participan también, pues gente de este centro. Vamos a hacer esa pequeña representación. Así que, silencio y comenzamos. Vamos a celebrar el Día de San Diego en su ermita. Y nunca hubo un problema hasta que llegó Don Diego Jiménez de Cisneros y les planteaba un examen justo este día, en esta misma hora, cuando ellos salían hacia allá. ¿Y por qué tenía que ser diferente? ¿Por qué tenían ellos que aceptar esa imposición del señor profesor y ellos pensaban que eso no podía quedar así? Dándole vuelta, unos comentan que lo ideal sería hablar con Don Diego y deciden, entre todos, llamar a Don Diego. Y vamos a llamar a Don Diego a ver qué es lo que nos tiene que decir. Vamos a llamarlo. Don Diego, por favor, acérquese. Vamos a invitarlo, venga. Don Diego, por favor, venga a hablar con nosotros. Don Diego, hombre, Don Diego. Buenos días, caballero. ¿Vosotros qué hacéis aquí? ¿Eh? ¿No tendrían que estar preparando el examen? No, no tenemos. ¿Pero qué caras son esas? ¿Qué mosca o ha picado? Mire, algunos alumnos han ido a hablar conmigo y quiero dejarlo claro, absolutamente claro. desde que estoy en la docencia y son ya muchos años, tengo por costumbre poner un examen en el día de mi santo. Costumbre que no pienso cambiar. Hoy es San Diego y tal día como hoy el profesor Don Diego Jiménez de Cisnero y el PAS pone su tradicional examen. Pero Don Diego, hoy es el día de San Diego y la fiesta se celebra hoy. Esto no tiene vuelta atrás. Esto no tiene vuelta atrás. No es negociable. La fecha del examen no se cambia. Por favor, ¿qué podemos hacer? Mire, le quiero decir una cosa. Ustedes están aquí para estudiar, para formarse, no para perder el tiempo. Así que les llamo al orden y os espero en el aula. Bueno. Hombre, hombre. Bueno, pues nada. Don, Don Adolfo. Buenos días. Señor director, mire, aquí tiene a los alumnos que no quieren venir al examen. ¡Hablen con ellos! A ver, alumnos, en primer lugar, buenos días a todos. Un poco de calma. Sé cuál es el problema, pero yo por muy director que sea de este centro, no puedo cambiar las decisiones de un profesor. Bueno, especialmente de un profesor como Don Diego. Sí, estoy en mi derecho. Estoy en mi derecho. Es un talante, su forma de ser. Incluso es responsable. Quizá demasiado, pero consigo mismo también. He hablado con él, no hay manera, no hay ni Dios que le haga cambiar de decisión. Ha sido así, se lo he comentado. Ni caso. Estoy en mi derecho, Don Adolfo. Ya, ya, hombre, pero hay una tradición. Bueno, bueno, queridos alumnos, ya les he dicho lo que hay. Ustedes mismos, yo no puedo hacer nada sino haberse lo dicho. Pero acuérdense, ustedes, respetar la tradición. Respetar la tradición. Y no se olviden de que no se sabe cómo terminó sin saber antes ni cómo ni por qué empezó. Pues vamos a fugarnos todos y gritamos día de San Diego, fuga general, las buenas costumbres, hay que respetar. Venga todo. Día de San Diego, fuga general, las buenas costumbres, hay que respetar. No, 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 no. Día de San Diego, fuga general, cero general, las malas costumbres, la malas costumbres, la malas costumbres, se han de terminar. pues nos calmamos un poco porque esta es la historia, esto es lo que pasó hace ya más de 100 años. Un enfrentamiento entre los alumnos, don Diego interviniendo, don Adolfo Cabrera Pinto, pero que al final permitió que el alumnado pudiera cumplir con su tradición. Así que, vamos a recibir a los tres, bueno, dos tenemos porque don Juan de Ayala y Zúñiga, que lo van a ver ustedes arriba, no va a estar hoy aquí, pero sí tenemos a don Diego y a don Adolfo Cabrera Pinto a través de unos gigantes, como se merece el elogiar a una figura de personas que han hecho algo importante. Así que vamos a abrir los portones, que se abran los portones, que resuelven las campanas en mi campanario a ritmo de Tajaraste, como homenaje a la danza de San Diego y que salgan, no, don Diego, don Juan de Ayala, no, y que salgan don Diego y don Adolfo Cabrera Pinto. Y ahora, pues nada, vamos a 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 y hoy es el día de San Diego, así que, ¿qué vamos a gritar, sino ¡Viva San Diego! ¡Venga, que no se oye! ¡Viva San Diego! ¡Venga! ¿Quién pudiera levantar estos muros y para que el mundo entero la conozca? Bueno, pues nada, aquí estamos. Les damos un fuerte aplauso, les damos las gracias y ahora vamos a cambiar de escenario. Vamos a hacer ese recorrido, tranquilito, si quieren cantar. Viva Día de San Diego. En general, las malas costumbres hay que terminar. Día de San Diego. Y nos vamos, un aplauso, los gigantes vuelven para adentro y nosotros seguimos hacia San Diego. Gracias. 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 En honor a San Diego, una persona extraordinaria que predicó con el ejemplo la solidaridad y el amor a los pobres hacia los más desfavorecidos de siempre. Un santo que a mitad del siglo XV participó con la palabra en la evangelización de estas islas, enfrentándose a la codicia y la rapiña de aquellos terratenientes que querían someter a sangre a sus pobladores. Así que, en homenaje a sus acciones humanitarias, en este lugar se erigió un convento y una ermita, gracias al empeño, la gratitud y la devoción que un ilustre lagunero profesaba en nuestro San Diego. Este decisivo benefactor, aunque humilde de cuna, donó todos sus bienes para construir este lugar de culto. Nos referimos a don Juan de Ayala y Zúñiga, quien hoy no puede acompañarnos como era a su gusto, pero dejó unas reflexiones que comparto con ustedes. Don Juan de Ayala sabe que la tradición ha puesto el foco en el recuento de los botones de su indumentaria. Sin embargo, él piensa que por encima de eso está la vida y obra de San Diego, un ser humano que vale la pena conocer, y nos invita a profundizar en las acciones y hechos de su vida que le llevaron a la santidad. No obstante, les invito a pasar y cumplimentar la tradición. Pásen, por favor, pásen. La iglesia entra en silencio, pues hay gente rezando y huele en incienso. O sea, nosotros probablemente no vengamos con la intención de rezar, aunque sí sería bueno dedicar unos minutos a dar gracias por la vida, a dar gracias por lo que tenemos, a dar gracias porque no estamos sufriendo lo que otros sufren hoy en día en el mundo. Unos en guerra, saben en Gaza lo que está pasando, en Ucrania, en Valencia ha muerto gente, estamos pasándolo bastante mal. Oye, un minuto a lo mejor de silencio para decir a San Diego, a la Virgen, a los cristos que tenemos por ahí, darles gracias, o al destino que cada uno quiera, darles gracias por lo que somos y por lo que tenemos. Y después cumplir con la tradición, que la tradición dice que quien es capaz de contarle todos los botones a esa escultura orante de Don Juan de Ayala y Zúñiga, para que sepan un poquito de este hombre, él nació en 1575, o sea, siglo XVI, cuando la laguna ya llevaba casi 75 años de historia funcionando. Y en 1615, cuando tenía unos 40 años, decide irse a América. Se va a América, como se fue el hermano San José de Anchieta también, y como se fueron otros tantos a hacer labor apostólica allá. Y terminó, este señor, este señor terminó en Puebla de Los Ángeles, en México, en el Cerro del Pinar, uno de los montes más altos, haciendo labor con los indígenas que había por allí. Él no supo nunca, cuando se fue, dejó sus bienes a una orden de franciscanos menores legos, que eran los que se dedicaban a cultivar la tierra, a las labores de limpieza, del convento, etc., de la orden franciscana. Le dejó sus bienes para que construyeran este recinto. Él no supo nunca si eso se llegó a hacer o no, porque murió allí, nunca más volvió a la isla. Era un señor que pertenecía a familia rica, pero no vestía así como lo están viendo ustedes. Vestía, pues, como un pobre, prácticamente. Y entonces, la tradición cuenta que los alumnos, cuando vinieron a, empezaron con este tema de venir a San Diego, alguien, pues, con todos los botones, resulta que aprueba los exámenes. Los que contaban los botones decían que aprobaban los exámenes. Y se creó esa leyenda de quién es capaz de contarle todos los botones a la escultura de esta orante de Don Juan Dayala, el fundador del convento. Pues aprueba. No sé si será verdad o no. Porque yo creo que, de todas formas, todos habrán que poner un poquito, ¿verdad? Así que, en un poquito, por orden, si quieren. Se van poniendo por ahí alrededor. Y van contando, sí, por fila. Porque no podemos meter a mucha gente en medio, porque si no, es un poco nervioso. Y se va a hacer un poco eterno, pero vamos a intentar que sea rápido. Contarles los botones del frente, los botones de las mandas, si tienen los pies, todo lo que vean, botones. Y no digan la cantidad. O sea, pueden saber un dedo. Pero no, no. O sea, tiene tanto, porque si no, le puede caer una malicia. No se sabe cómo empezó. A ver antes. ¿Cómo empezó? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!